En la cancha Polipolvo se vive una constante jornada de fútbol debido a los múltiples torneos que se han organizado para todas las personas de generosidad. A día de hoy hay cuatro torneos que buscan dar la oportunidad a los barranqueños de participar y disfrutar el deporte. Bueno, por un lado aquí tenemos cuatro torneos, tenemos torneo femenino, torneo masculino que es el torneo del abierto, tenemos plus 35 y plus 40 que son los veteranos. El de 35 y el femenino están ya terminando el todos contra todos para entrar a la ronda de muerte, a la ronda de eliminación. Sí, vienen equipos muy buenos, tanto de esta zona como de veredas y ese tipo de cosas. Kimberly Lerma, una de las organizadoras del torneo de fútbol de la cancha Polipolvo, comenta que la calidad deportiva ha sido muy buena, al igual que la asistencia, participando jugadores no solo del casco urbano en la ciudad, sino también de veredas aledañen. Y asimismo, también es un espacio ideal para que las familias puedan pasar un rato de calidad juntos. Aquí vienen muchos familiares a ver los jugadores participar en este tipo de torneos. Es un ambiente muy agradable, pueden venir a compartir. Los domingos como hoy estamos todo el día y se pueden compartir sancochos que hacen aquí las vecinas. Bueno, pues se les hace una invitación a toda Barranca Bermeja y sus alrededores a que vengan y participen, para que también tengan el espacio de compartir en familia y ver los demás equipos jugar. Y cualquier joven o mujer que también quiera jugar, aquí hay diferentes clubes en los que pueden ser aceptados, y pues que no les dé miedo, que este es un deporte muy bonito. De esta forma, la organización espera seguir contando con el apoyo de la comunidad para continuar con estos torneos de fútbol.